Esperando en silencio, que vuelvas de nuevo conmigo Van pasando las horas y siento que al fin llegarás Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia Y al calor de tus besos podré renacer Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos Porque nunca te tuve tan cerca de mi Sete pa' de mi Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Gracias por ver el video.